Muy buenas a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Aarón Domínguez, soy artista de la Fundación Yehudi Menuhi en España, soy artista de teatro y hoy os vengo a contar algo así como un poco curioso, un vídeo un pelín diferente, porque por el fondo veréis que tengo aquí algo que parecen como unas pelucas y efectivamente son pelucas. Vengo a hablar de a qué me dedico yo y os vengo a enseñar al final del vídeo algo un pelín especial que es probable que os pueda llamar la atención. Veréis aquí en el fondo que tengo pelucas, efectivamente yo me dedico a hacer pelucas de manera profesional para teatro y para cine. Pues me diréis, las pelucas estas de carnaval... No, 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 yo hago pelucas para teatro, ¿vale? Para interpretar personajes y para construir personajes. Puedo hacer las pelucas de carnavales pero no tienen nada que ver. Lo que pasa que como hoy en día se tiene ahí como esa concepción de que la peluca es un poco como para el calvo o que no es bonito, ¿no? Os voy a demostrar que estáis muy equivocados, ¿vale? Así que si queréis quedaros a ver el vídeo y os cuento más cosas curiosas sobre el tema de pelucas. Para comprender el uso de las pelucas de una manera habitual y además que la use bastante gente, no os tenemos que ir hasta Egipto. ¿Qué tú dirás tan lejos? Sí, las primeras pelucas documentadas están en Egipto, pero las usaban por una razón que es bastante curiosa, ¿vale? Las usaban para prevenir enfermedades, un poco como la mascarilla del coronavirus ahora mismo. Pues igual, pero para la cabeza, ¿vale? Ellos creían que si se rapaban la cabeza del todo y se ponían una peluca podían conservar el adorno en el pelo, pero prevenían de piojos, parásitos y cualquier cosa que se les pudiese depositar en la cabeza. ¿Qué tú dirás además? Vamos a ver, Aarón, esta peña construía pirámides de 200-300 metros que duraban durante 7000 años y no inventaron una leyendrera. Pues no, no inventaron una leyendrera, así es. Los egipcios llevaban pelucas y además es que en la corte estaba súper, súper extendido el uso de pelucas y era lo más. O sea, si no llevabas peluca no estabas dentro del grupo de los wands. De hecho, se sabe que gente pobre se ponía pañuelos, los teñía de negro a modo para imitar las pelucas que llevaban los nobles. O sea, tú fíjate la movida de aquello, ¿no? De que las pelucas eran un uso súper elitista y súper exclusivo. Las adornaban con pan de oro, con un montón de cosas súper, súper, súper costosas, ¿vale? O sea, era un material súper elaborado. Este uso tan habitual de las pelucas lo heredaron los griegos. Lo que pasa que no lo heredaron al modo de los egipcios para prevenir enfermedades, sino que lo hicieron con un fin muchísimo más estético. Tampoco eran pelucas completas como las que usaban los egipcios. Eran postizos que o bien se ponían aquí. En la película de Hércules hay bastantes referencias a cómo se podían asemejar esos volúmenes, estos ramos de rizos que se solían ver y demás. Eran como pelucas parciales, algo que tú te colocabas y luego te lo quitabas como si fuese una corona, ¿vale? Pero a lo mejor lo adornaban con su propio pelo. No tenía un uso medicinal ni nada así ni preventivo contra enfermedades. Era un uso meramente estético, ¿vale? De los griegos, los romanos, se les dieron una parte. Lo que pasa que ellos ya empezaron a dejar de usarlas. Y de ahí el tema de pelucas como tal muere hasta muchísimo más adelante. Además esto nos puede venir bien como para clase de historia. Para que nos sitúemos un poco en el marco histórico, acaban de venir los romanos, llega la iglesia católica a toda Europa. Y el tema del pelo, sobre todo en la mujer, estaba muy mal visto enseñarlo en público. Normalmente a las mujeres se les pedía que se cubriesen las cabezas con sombreros, con telas, con turbantes. Con lo cual el tema del pelo queda totalmente aparcado durante esta época. Y de ahí nos tenemos que ir al renacimiento. Que aquí empezamos a ver de nuevo ese tipo de pelucas que usaban los griegos. El renacimiento, si nos lo han explicado y si no os lo explico así brevemente, digamos que retoma todo aquello de lo clásico, todo el arte clásico y toda la sabiduría clásica que se consideraba de los griegos y de los romanos, la heredan en el renacimiento e intentan construir su nueva filosofía de vida a partir de ahí. Con el pelo ocurre exactamente lo mismo, ¿vale? Podemos ver ejemplos de pelucas parciales como la de la reina Isabel con el volumen de corazón, la reina Isabel inglesa y ese tipo de volúmenes que se llevaban más o menos, ¿vale? De aquí ya nos vamos al colofón de fiestas que fue el barroco y el rococó. Empiezan a usarse las pelucas de manera de nuevo super continuada, sobre todo en clases pudientes, hasta que en el rococó, en el siglo XVIII, se les va la olla, pero de una manera empiezan a construir pelucas cuanto más altas, mejor estas que habéis visto en todas las películas de Hollywood, que las habréis visto que llegaban como casi hasta el techo. Pero es que la gente se ponía barcos, se ponían jaulas con pájaros dentro. O sea, fue la revolución. Eso sí, esas pelucas tenían que ser blancas. Era la moda en aquella época. ¿Por qué? Porque las empolvaban en vez de lavarlas, las iban empolvando con el tiempo para ocultar la suciedad, ¿vale? De hecho, una peluca de esas, si tú te ponías a olerla por dentro, tenía que oler fina filipina, ¿vale? Y de ahí seguimos en el siglo XIX, donde vuelve ese momento. Todo esto en la historia siempre pasa, ¿no? Cuando llega el punto álgido, luego todo cae y de repente se vuelve todo como más gris. Y en el siglo XIX, si se nos viene una imagen, es gris. Y en el pelo ocurre lo mismo. No hay nada. Si eran peinados muy bonitos, pero no tenían nada que ver con el barroco ni con el rococó. O a lo mejor me tiene un postizo de trenza, un postizo de un bucle, pero nada que ver con lo que estamos viendo, ¿vale? Hasta la llegada del cine. La llegada del cine revolucionó por completo el uso de las pelucas. Porque era mucho más fácil. Es muchísimo más fácil que si tú no tienes una actriz que es morena, le pongas una peluca morena. Y así te interpreta el personaje que tú quieres. Entonces, a partir de los años 20 se retoma toda esta tradición de cómo se confeccionaban las pelucas. Se mejora y se va haciendo cada vez, cada vez más avanzada para que sean casi indetectables. De hecho, al final del vídeo os voy a contar algunos ejemplos de gente que llevaba pelucas. Y que os va a sorprender que la lleven porque son ejemplos que tenemos hoy en día, ¿vale? Prosigo con el tema del cine. El tema del cine desarrolla la industria de las pelucas, ¿vale? A un nivel de realismo muy, muy potente, ¿vale? A partir de los años 20-30 es muy habitual ver que en las películas más de una mujer o de un hombre lleva pelucas para interpretar un personaje. Y ocurre lo mismo en teatro. En el teatro empieza a abundar el uso de pelucas para construir personajes, ¿vale? A partir de los años 60 la revolución de las pelucas vuelve de nuevo a usarse en el día a día y las mujeres norteamericanas y españolas se vuelven locas y es súper habitual que tengan 3 o 4 pelucas de uso diario en su casa. Era súper habitual que la gente llevase pelucas, peluquines, postizos para llevar todos esos volúmenes tan grandes que se pusieron de moda en los años 50 y 60. Pero ahora nos vamos a ir a hoy en día. Hoy en día el uso de las pelucas es mucho más habitual de lo que pensamos. Además tenemos como esa concepción negativa que pensamos que solo las usan los calvos o que solo las usa alguien que tiene algún problema en la cabeza, que es como de me lo quiero ocultar, es un defecto. No, 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 amigos, no, 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 no. Las pelucas las empiezan a poner de moda las afroamericanas por el problema de querer tener el pelo como las occidentales, no pueden tener esas melenas lisas, onduladas, bonitas, entonces empiezan a poner pelucas. Y ejemplos de hoy en día que pensaréis, este lleva peluca, lleva peluca. Ariana Grande lleva muchísimas pelucas y muchísimos postizos. Muchísimas cantantes, Nicki Minaj, llevan muchísimas pelucas. Beyoncé es una de las reinas de llevar pelucas en todo el mundo y de hecho lleva una de las pelucas más caras de todo el mundo. Nicole Kidman, sin ir más lejos, que es una actriz de cine muy famosa, tiene por contrato que todas sus películas las rueda con pelucas para que no la dañen el pelo. Pero es que Mai, que era de maestros de la costura, también acostumbra a usar pelucas de modo diario. Y muchísimas mujeres que nos imaginamos que no llevarían, llevan pelucas. Y muchos hombres que nos imaginaríamos que no las llevan, también las llevan. Hay muchos hombres que llevan pelucas en su día a día, reconocidos. Y que no tienen ninguna vergüenza de decir que se lo han puesto. Entonces, el uso de las pelucas no es sólo para calvos, es también para gente de hoy en día que quiere cambiar el look. Tú dices, no me apetece ponerme el pelo rosa, no tengo que decolorármelo como hice yo y machacarme el pelo. Me pongo una peluca y ya está, y no pasa nada. Entonces, el uso de las pelucas mola y es guay. Y hoy en día está súper extendido. Esto es lo que os venía a contar, intentad no discriminar por el uso de pelucas a nadie, porque puede que mañana nosotros nos queramos poner una, ¿vale chicos? Así que espero que os haya gustado, que os haya parecido entretenido. Y sin más, nos vamos viendo por la fundación. Un beso a todos y quedaos en casa.